¡Suscríbete al canal! ¡Gol de Jair Pereira! Bueno, el cabezazo del central cruzazulino. Se levanta, mete el testarazo. Y dos por cero, ya gana Cruz Azul Hidalgo. Mira, parece que me oyó Beto Rodríguez en hacer un cobro con ventaja. Y qué bien, y con qué tan facilidades. Salta ya Correcaminos tenía problemas en la marca desde el primer tiempo. Pero ve qué bien Salta Pereira. Y qué camisazo, con qué potencia lo mete Jair para el 2 por 1 al 59 de Cruz Azul. 2 por 0, perdón, de Cruz Azul. Y ojo, a reaccionar por parte del corre, porque se puede...